¿Qué tal amigos de Concepto BSS? Estamos con Héctor Martín Ojeda de la Rosa Él es escritor, él es topógrafo, él es perteneciente a la asociación de Apache Ahora está promoviendo su último libro, su última novela Que es Baja California Sur ante la Corte Gringa Gracias por estar con nosotros Martín Buenos días Ale Buenos días Bueno, platícanos sobre el libro que está promoviendo ahorita en este momento Resulta que hace tiempo a mí me contrató una persona para hacer una investigación agraria En un predio de Cabo San Lucas Un predio que le denominan Demasiado de San Cristóbal Porque él se cree con derechos en más de 300 hectáreas Entonces, por ahí me invita un periodista, amigo mío Él lo conoce, a su amigo de Leo Orozco Y me invita a conocerlo, ya que lo conozco Me dan sus argumentos, le digo que le he hecho la mano, ¿cómo no? Y firmamos un documento de servicios profesionales en el 8 de marzo del 2008 Inmediatamente inicio la investigación y contrato también, más bien, le pido un apoyo a un perito Amigo mío, que también es abogado, Ramón Luis Ortega Y entre los dos, él con su capacidad de perito, de apocópico y sus técnicas de derecho Y yo con mi capacidad como topógrafo vamos haciendo la investigación Al cuarto mes ya tenemos claramente cómo está la situación Bueno, efectivamente este señor está como legítimo propietario Es el que tiene mayor derecho Y descubrimos durante la investigación Una falsificación de una firma Que supimos después que lo había hecho El que se dice abogado El que se dice abogado de las causas Arturo Rubio Ruiz Desde luego que se puso una denuncia De la Procuraduría por la falsificación En estos momentos se dio aviso a la reforma agraria De todas estas situaciones Porque ha habido algunos manejos un poquito turbios Porque no solamente son 302 hectáreas Son 5.000 hectáreas Que no han salido del dominio a la nación Le pedí yo al gobernador En aquel entonces Francisco Agúndez Que me aperturara, me diera facilidad Para seguir investigando A través de su secretario particular Y al contrario Él trata de obstaculizar Pero después investigó por qué Y se queda Él se quiere quedar con 700 hectáreas También de ahí de ese sitio Aparte de eso Puso al subprocurador De la Rosa Escalante A que litigara a favor de él Siendo gobernador Para quedarse con ese secretario Además de él Aparece Mario Rueda Un contador Presta nombre de los Rufos Aparecen unos televisos Aparece gente de Cabo San Lucas Que quieren Ese lugar Y aparece también un bandido Que se hace llamar Álvaro Real de la Peña Que hasta la fecha Y es el único Que queda peleando Pero ahora por las 5.000 hectáreas No por las 50 Que desde un inicio Pretendió Adjudicarse Lo antigo punto Con Rubio Ruiz Entonces Y continúa el licenciado Rubio Ruiz En este punto Continúa Definitivamente Acaba de ir a la Ciudad de México Donde trató de influir Con la gente De la Secretaría De la Reforma Agraria Ahora se da Pero afortunadamente Está muy claro Está muy claro Que lo que busca este amigo Es beneficio personal Porque él representa Junto con Álvaro Real de la Mora Intereses De algún hotelero Que están dentro Del contenido de la novela Y para hacerlo más interesante Pues me gustaría Que la compraran Para que pudieran Tirarse un poquito más a fondo De la realidad jurídica De ese lugar También me Conozco A través de la investigación Quién es la firma de abogados Que está tratando de apoyar A Leo Orozco Y esa misma firma de abogados Me pasa otra información De un rancho De un predio Como el Chapulín Que se encuentra Se encuentra dentro Del polígono De Boca de la Salina Conocido popularmente Tradicionalmente Culturalmente Como Carenas Cuando estoy haciendo La investigación Cuando estoy a punto De culminar la investigación El también gobernador Narciso Agúndez Inaura una pista Que el periódico Excelsior Le da por llamar Narcopista Y llama mi atención Y dije Como escritor Esto es un problema Y afortunadamente Envíe el documento A la Instituto de Cultura Y el Instituto de Cultura Por fin Que lo pudo editar Y ahora ando en eso ¿Por qué por fin Te lo pudo editar? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo está la situación? Resulta de que Narciso Agúndez Tenía en aquel entonces A una señora Que se llama Elsa de la Paz Y que era dueña Y que era dueña Del Instituto de Cultura Y solamente editaba Los libros Cuando gastaba dinero A su capricho Se trajo incluso Desde Argentina A una suicidóloga Para dar un curso Sobre la materia Y le gastó Más de 200 mil pesos Y nosotros le pedíamos Acceso a A los beneficios de cultura A las becas Casi jamás De la vida Nos apoyo Suicidóloga Una suicidóloga Pero podríamos hablar De aquí Si no vamos Al primer lugar ¿No? Desde luego Y por eso Mi necesidad De llamar la atención Yo le dije Que hasta primera Tengo tres libros Que hablan Sobre el comportamiento humano Sobre Los problemas Del alcoholismo De la drogadicción Del suicidio Que se llaman Libertad interna Consumo reactivo Y un diamante Y la señora argumentó Que no podía El instituto Gastar dinero En ese tipo De documentos Desde el libro Porque dijo Que eran De tratados De psiquiatría No es cierto Son ensayos Pero la señora Como está muy cerrada Y se rodea Exclusivamente A algunos académicos Que no entienden Lo que es un ensayo Incluso hubo un encuentro De ensayistas Aquí el 28 de septiembre Del 2008 Donde se rieron De todos los académicos Universitarios De Baja California Sur Y de las personas Que dicen Que conocen Que es un ensayo ¿Cómo es posible? Les dijeron Que estos Tontos Quieran ponerle Fronteras En el ensayo Cuando saben Perfectamente Que el ensayo Es un ensayo Es uno Es uno Que no está Decido El padre Del ensayo Sin embargo Repito Como se negó La posibilidad De que yo Participara En cultura Con esos libros Con esos libros Y me doy cuenta Que trae Desde Argentina A la suicidóloga Se lo he hecho En cara A la señora Personalmente No es que eso Lo apoyó Culturas Populares Que me apoyen Culturas Populares También Porque esto va a ser Para el beneficio Del pueblo Con anterioridad Ya le había hecho Una huelga de hambre Yo al gobernador Para que pusieran Implementar aquí Los centros De atención Mental Y de adicciones Se logró aterrizar Con tres centros En cuanto a esa huelga De hambre Que no me aguantó Más que dos días A mi vuelta Que riéndose Su secretario Particular Alberto Ceseña Me dijo Martín Esto es de resistencia Vengo preparado Le digo A estar aquí 30 días En comer Afortunadamente En la tarde Llega El El embajador O alguien De Cuba Y me ve Y definitivamente Sin platicar Conmigo Advierte Y le advierte Y le dice Al gobernador Que no se hace el front Si esta persona Que está ahí Está Por algo legítimo A su mano Al día siguiente A las 10 de la mañana Me manda a hablar Con uno de sus Ficibles Que me atiende El gobernador Y ahí está César Buscando A su secretario Particular Con una forja Llena de dinero Criendo que yo Vivo por dinero No, vivo por dinero Yo voy por la edición En ese momento Si le da instrucciones Y me paga la edición Es como una donación A la social Y tienes problemas Y ha servido De mucho Porque he evitado Y me lo han dicho Particularmente La gente Que alguien mate A por lo actual Que alguien se suicida Han ido a mi casa Afortunadamente Gente A tratar de Entrarme Y es 20 libros Y es 20 libros Para llevarle A las diferentes Personas Y ahí mismo Se los entrego Y que tengan Ese libro Ha servido De mucho 20 libros Y te decía Pues lo de La suicidóloga De esta señora Que cuando se niega A aperturar El Instituto de Cultura Provoca un amparo Y el amparo Se los gano Pero cambian De administración Y dice El juez de distrito Bueno Pues hay que darle Chance A la nueva administración Me voy al colegiado Y el colegiado Ratifica La constitución De la justicia federal Para que se me atienda De acuerdo A los tablos constitucional Y esta administración Tiene que Por eso decían Por fin Editar la novela De Paca Y su resurrección Fue una obligatoriedad De una dependencia Que tenía La obligación De hacerlo Sin un ordenamiento Pulizado Y tengo entendido Tus libros Ahí tienes un libro De Naco Tocó al PRD Por ejemplo También muy fuerte Fue un libro Que Edité En formato de revista Tengo una revista Que Termino Cárcel propia Que desde 92 Pude sacar Cuando me Independizo Del diarismo Pues no doy cuenta De todo el cochinero Que existe Medios de comunicación Y al cumplir 15 años En el 2007 Compilo A algunos Artículos Que ya había sacado De la misma revista Y Coincidentemente Todo va encantando A que Leónio Cota Montaño Estaba relacionado Con el narcotráfico El líder nacional Del PRD En ese momento Y que había dejado Como gobernador A una chinchilla Que le dicen El churicito Víctor Cota Montaño Y ellos mismos Empiezan a pagar Cada ejemplar El que más pobre fue Mil pesos Por ejemplar Y hubo una persona Que me pagó Diez mil pesos Por ejemplar Por un ejemplar Para que sacara Mucho Y hubo otro Que me dijo Vete a México Ve y busca A un senador De nombre Luis Cópola Y platica Conmigo Y me dijo Yo voy a México Y platico Con Luis Cópola Luis Cópola Me da la oportunidad Él De su propio dinero De poner Yo sacando Una edición Bastante buena Pero me la entregan A mí hasta Casi al cuarto Para las doce De las elecciones De modo que Seguramente pensaban Que yo iba a regalar Ese libro Ese libro Era para capitalizar Y poder yo sacar Otros libros Que tenían puertas Como por ejemplo Noticias del Pueblo Humillado Que no es mío El libro Es una compilación De todos los artículos Desde Sergio Sarmiento Cuauhtémoc Morgan Max Rodríguez De todo mundo Y que hablaban precisamente De los levantones De un narcotráfico De los deslocos De todo ese Cochilero Al que se están acostumbrados Los tratantes de Blanca En este caso Narciso Agunda Que viene de una cantina A ser gobernador Y el otro amigo Que viene A ser un corredor Y un apostador A través de la baraja Llega a ser Escalido nacional Del PRD Y que afortunadamente O atinadamente Los periodistas nacionales Le llamaron El caballerango De Andrés Manuel Porque no servía Otra cosa De los libros Entonces Tiene mucha venta Tiene mucha Vigencia En cualquier momento O el narcotráfico Con Lionel Cota El narcotráfico Con el nombre original Cuando hacen la edición En la Ciudad de México Le quitan un montón De cuestiones Y le dejan Solamente la ley Que son las cuestiones Que le invitaron Son esos monitos Que a la gente Le interesa Cuando un libro Tiene monitos Dice Es interesante Si no tiene monitos No es interesante Eso fue mi crédito Con Rafael Ramírez Heredia En los cursos En los talleres De literatura De literatura En la universidad Porque le decía Pues que si hay Un editorial Que te vende Más de 200.000 Ejemplares En una semana Porque él se quejaba Que no había Ningún escritor Ningún editorial En México Que te pudiera Colocar 2.000 puntos Yo le dije que si Se lo hago conmigo Porque le dije Que el libro Se llamaba Libro Semanal Que es una cochinada Pero eso es lo que El pueblo Puede entender Yo me tengo Que bajar Al nivel del pueblo Para poder vender Si quiero Sobresalir Como escritor Y como Mejor Vendedor del libro Porque si me quiero Ir como Concursante Académico A menos Que me vaya De utilizar Otro léxico Pero a mi no me interesa Ser un líder Llegar Llegar al pueblo Yo quiero transmitir Un mensaje A través de los libros Que he ido construyendo ¿Qué es esa maldita? Otro libro Que también fue Un pleito Entre El autor Y la clase En el poder En este caso Los mercadistas Porque Intentaron Le pagaron 3 millones de pesos A Rodolfo Soberán En la salida Para que me levantaran Para que me desaparecieran Un amigo Que le dicen El chiquiado Estuvo conmigo En la primaria Desde la primaria No me ha querido El amigo Y Las componentes Que existen En la Comisión Estatal De Derechos Humanos Yo presenté Una queja En el 95 De lo que iba a suceder De lo que estaba sucediendo La queja Se recusó Con el número 35 Pero la desaparecieron Porque lo que yo decía En ese documento Se cumplía Y se cumplió Hasta con la muerte De José Agustín Que pretendían A mí Echarme la culpa Porque yo trabajaba En el periódico El Madrugador Y ahí trabajaba La esposa De este señor Y decía No es que los vemos juntos Los mismos periodistas Fueron y declararon Si es cierto Dice siempre Los vemos juntos Y eso no tiene que ver Si trabajamos En el mismo periódico Pues lógico Que nos van a ver juntos Además el director Que en paz descanse Camayo Me decía Martín Lleva a la señora Para que Traiga dinero De donde Tenga que traerlo Porque iba a cobrar La publicidad En los diferentes comercios Y por eso Que dicen Mucha gente Que andaba juntos Entonces De eso Hablaba yo En periodista maldito Y aprovecho también El pleito Entre los mercadistas Y Leonel Cotamontáño Influyo En el Leonel Cotamontáño Para que el Instituto de Cultura Pague la edición O jure la edición Y se logra Afortunadamente A través de la edición ¿Tu relación con los medios Martín? Pues que lo acabo de decir Fueron capaces De ir a declarar Hoy día Siguen Siguen igual Desgraciadamente No he podido yo Pertenecer A ninguna organización De periodistas Cuando entré a la PIR Por ejemplo Salía agraciado Por un crédito Para una casa Eran diez créditos Y entre ellos Iba yo Y por ahí Hay Una oficina De gobierno Que da Cien mil pesos Para la constructora Para que con eso Se pueda Otorgar el crédito De los periodistas Como un inicio Y resulta que En 20 y 20 Y entre esa gente Se robaron Se robaron el dinero Y nos dejaron Sin dar Siempre traían Una relación De gente Para ir a por Aguinaldo De los gobiernos Y nos incluían A nosotros Y yo les dije A mi por favor Quinten Porque yo definitivamente No estoy recibiendo dinero Ni del gobierno Ni del gobierno Y ya ves En que terminó Que vendieron El edificio de la PIR Y se quedaron Con el dinero O a ese pueblo Bandido Entonces yo no puedo Pertenecer a una Educación de periodistas Y ya están ¿Cuáles son Los siguientes pasos Tengo entendido Que estás el día de mañana Me parece Estás presentando Tu libro En los planes En los planes La localidad De que de alguna manera Está Muy relacionada Con el contenido Con la segunda parte Del libro Que habla sobre Montarenas Es un documento Que también me tocó Investigar Un planito agrario Donde me doy cuenta Porque yo me fui a estudiar Hasta Manuel de Osis 1748 Para acá Desde la primera Concesión Que era la corona A esa persona Después En 1870 Se lo daban A Uña María Muriel Enseguida A Uña María Le vende a los hidalos Pero el permiso Para encontrar La salida No el título La propiedad Que es distinto El mismo problema Tiene Loca fosfórica ¿No? Con esta Son 15 lugares Emblemáticos En Baja California Sur Que están En la misma Recuencia Inventada En todos los documentos Inventados Ahorita me acaban De decir Que también En Raya Cortés Está sucediendo Lo mismo Que está sucediendo En Tampaviche Que los que están Dejucando Están apareciendo Muchos títulos De propiedad Y la gente Nunca pudieron Arreglar Desde un principio Porque no tienen Dinero Vinieron la gente Esta Y les pidieron 150 mil pesos De enganche A firma de abogados Para iniciar los trámites Dicen Pero no sacamos Tanto dinero Para arreglarlo Bueno y la gente Que no tiene dinero Y que tiene Saludos auxiliares Que ya les puede Ya le pueden sacar Papeles No hay ninguna Ninguna ley Que les permita Arquíes O sea Esa documentación Sin pago No existe Definitivamente La apertura Del 27 Constitucional Me voy a ver Precisamente Para que se vinieran Los gritos Aquí Y pudieran Abañarse Legalmente Hay un Me acaban de decir Hoy en la mañana Hay una asociación Y que andan Los diferentes Puerpos Playas Campos Pesqueros Viendo Cuáles son Las mejores Playas Para De ahí Pasar el dato A no sé quién Y aparecer Los títulos Y Palajá Es una asociación Inclusive Ríne de lucro Supuestamente Creo que ellos Hasta protegen A la tortuga Y hoy parece Que están trabajando Para Para la colonización Aprovechan Quizás Desde un inicio La asociación Tenía Bueno Fila Pero Llegan Se van metiendo Personas Que Lejos de cumplir Con el principio Por el cual fue creado Lo único que hacen Es Con esa misma Información Pasar a estar A las personas Que tienen mucho dinero O que quieren Venir a robar dinero Aquí es un estado Que Por dejarlo Para eso Ahí están Los casos De los tigrillos Están los casos De los chavos Están los casos De los guioneles Que se enriquecieron Gracias A la ciudad De los chavos Presentando su libro El libro de California Sur Ante la corte gringa Es un libro que tiene Un costo de 200 pesos Pero quizás mañana Con el apoyo De los chavos 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 Se puede bajar El día de mañana Hasta 100 Nosotros estamos En la oficina Frente a TV Azteca También lo tenemos Aquí por si les interesa Adquirirlo Es un libro jurídico Muy interesante Yo ya lo leí Se lo recomiendo mucho Tiene la historia Desde la revolución Desde la revolución La situación Que vivió Baja California Sur En la revolución Referente a las tierras Y como han ido Quitando las tierras Exclusivamente En dos casos En este libro De como una corte americana Le da Le otorga el derecho De un terreno De un terreno En Baja California Sur En una corte americana Le dicen Tú no eres el dueño Eres tú Y se lleva a cabo Por eso es Ante la corte gringa Es muy recomendado Martín Te agradezco mucho Contrario a eso Buenas tardes Gracias Buenas tardes